Un cuadro desgarrador, ese que encontramos al arribar a Pijijiapan. Rosa Dubón carga en brazos a su pequeña en busca de ayuda. Yo desde que venía, venía pensando que la iba a llevar a un hospital, porque allá me dijeron que seguía mal. Es que desde Huixla, Miley Dubón viajaba enferma. Porque la diarrea y la vasca se la pararon allá en Huixla, porque allá estuve fatalizada 12 horas casi. En la quinta ciudad a la que llega la caravana migrante, la niña empeora considerablemente. Dijen que no la mira un doctor luego, se va a morir. Médicos en la plaza central determinan que el caso es grave. ¿Qué le ha dicho el doctor? Veo que está muy preocupada. Sí, que está deshidratada y que la tienen que llevar para ponerle suero. Voy a traer a la niña más grande que la tengo allá. A la menor de seis años la cargan con urgencia a una ambulancia. A los pocos minutos, la madre arriba con su hija mayor. ¿Cree que esto la va a hacer reconsiderar el seguir en la caravana? Sí, porque la verdad dicen que vamos a tener problemas y regresamos a Honduras. Antes de partir, personal médico sube a bordo del vehículo a otro niño que también parece estar deshidratado. Nuestro equipo visita el hospital un rato más tarde. Ahí conversamos con Rosa y su hija mayor, Anaí. Estaba bien deshidratada. Ahorita le pusieron suero y le pusieron un medicamento para la deshidratación y para el que tiene infección urinaria. Mayli deberá estar hospitalizada dos días. ¿Usted cree que vale la pena todo esto? Pues para mí pensé que sí valía la pena porque en Honduras tenía cinco años de no conseguir un empleo fijo. Yo ya no voy a seguir caminando, la verdad. Pero ojo, hay que destacar que ella dice que no continuará a pie, pero que si logra un aventón, un jalón, seguiría en este trayecto. Estas son las decisiones que toman muchas de estas familias porque dicen que en Honduras en algunas oportunidades no tienen ni siquiera nada que darles de comer. A ver, avanzan, llegan a lugares como estos donde ya van pues encontrando su rinconcito a pesar de lo que conocemos el día de hoy. Que la Casa Blanca estaría considerando una orden ejecutiva para bloquear la entrada de estos migrantes de esta caravana en la frontera sur, incluso aquellos que estarían buscando asilo. Es una situación bastante compleja. El trayecto se va haciendo cada vez más y más difícil. Vemos que obviamente todos estos inmigrantes que partieron desde muy temprano pues van a través de todo este recorrido de 62 millas. Y hay que destacar que algunos de ellos, como el caso de Rosa, esta mamá que acabamos de ver, no se han bañado. Ella me contó que tenía tres días de no darse un duchazo hasta que le dieron la oportunidad de hacerlo en el hospital.